Este es un comunicado a todos los veteranos de guerra, excombatientes de Malvinas de la provincia de Mendoza, para comunicarle que a partir del 2 de enero del próximo año hasta el 11, inclusive, se tiene que hacer la supervivencia para poder recibir la pensión provincial. Esto se hace en el registro civil. Hay que llevar el documento y una fotocopia del documento y si figura que es veterano de guerra en el documento, no hace falta que llegue un certificado. Tiene que ir, es totalmente gratuito, se llena un formulario el 918, así que aquí quien no lo haga va a tener que después viajar a Mendoza, a Capital, o directamente no va a poder percibir la pensión provincial. Así que del 2 de enero, de 8 a 12, hasta el 11 de enero, se hace la supervivencia en el registro civil con la previa presentación. Tiene que entrar, me centra, se le va a dar un número, ahí lo van a atender, y ese recibo que le dan, como que se ha hecho la supervivencia, nos tiene que arrimar a Cebema, y nosotros nos vamos a encargar de hacerlo llegar al gobierno de la provincia. Eso así que es importantísimo, porque sin eso no se va a poder percibir el haber mensual de la pensión provincial. Aparte de eso, quiero aprovechar la oportunidad de agradecer por todo el apoyo recibido a Cebema durante este año, ya nos vienen años difíciles, así que agradecerle a los medios de comunicación que siempre permitieron que llegáramos a la gente, al pueblo sanofelino, y así también a toda la gente de San Rafael que siempre nos apoyó y eso nos ha permitido crecer de la manera que hemos crecido. Este año ha sido muy favorable, muy positivo en las gestiones que ha llevado adelante el Cebema. Así que muy agradecido a todos, al señor Intendente Mirfeli que siempre apoyó al Cebema, Secretario de Gobierno, Pablo Campi, y a todos los directores de distintas áreas.